Cuando yo supe quererte te abrazaba yo en el puente nos quisimos de hojalón En las tardes tan serenas en las verdes arboledas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas ya no supe donde andaba si todito se acabó Para el colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto abrazado con la otra ni te acuerdas de mi amor Pero así son los quereres cuando uno más lo quiere siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto abrazado con la otra ni te acuerdas de mi amor Pero así son los quereres cuando uno más lo quiere siempre pagan con traición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!